la historia se escribió así 25 de octubre de 1914 elecciones dan triunfo a juan isidro jiménez un día como hoy en 1914 fueron celebradas las elecciones que dieron la presidencia de la república a juan isidro jiménez los estados unidos habían presionado para que fuera pacificado el país y obtener el pago de sus acreencias por eso se aplicó el llamado plan wilson que hizo renunciar al presidente bordas seleccionándose al hijo de buenaventura báez ramón báez como presidente provisional para organizar los comicios al triunfar juan isidro jiménez se vería rápidamente con una doble presión por un lado los norteamericanos y por el otro de siderio arias ante todo lo cual habría de renunciar a la presidencia ganada en elecciones celebradas un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide nos recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así